Hola, esto es belleza natural con Luli. Hoy les vengo a dar un remedio muy eficaz para que no pierdan el tiempo en dietas imposibles que les hacen recuperar el peso perdido en días. Si hacen este remedio por las noches, antes de acostarse van a notar que han perdido abundante grasa al día siguiente. Lo que debe hacer en ayunas es volver a tomar este tratamiento, así durante una semana. Y va a notar grande diferencia, se los garantizo. En este remedio casero han de usar la canela como elemento principal. ¿Por qué la canela es considerada un remedio natural para adelgazar? Existen estudios científicos que señalan que la canela tiene propiedades para reducir las grasas en sangre, además de regular la glucemia, factores que influyen en el control de peso. Por su propiedad termogénica, la canela facilita la quema de grasas, además de ser un excelente digestivo que elimina las flatulencias evitando la distensión abdominal. Sin embargo, los beneficios de la canela para perder peso, exceden sus propiedades específicamente adelgazantes. En efecto, la canela puede calmar la ansiedad por comer. De hecho, ha sido utilizada tradicionalmente como un relajante suave. Después usen un trozo de raíz de jengibre y lo ponen a hervir también. La combinación de canela y jengibre aumenta hasta un 20% el metabolismo y mejora la capacidad del cuerpo para deshacerse de la grasa. Sus propiedades la convierten en un gran remedio para mejorar la circulación sanguínea, desintoxicar el cuerpo y hasta controlar los niveles de azúcar en la sangre. Para mejorar el efecto solo deben aplicar medio jugo de un limón. Hagan este fabuloso remedio. Suscríbanse al canal de Belleza Natural con Luli, les subo vídeos todos los domingos y también a mi otro canal, la comunidad del cabello largo. Comenten, compartan y consigan la belleza de la naturaleza.